¡Ay! 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 ¡El name flaco pero peor! ¡Ay! ¡Se lo traje! ¡Ay! 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 ¡Se me ha perdido algo por aquí! ¡¿Cuándo?! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay que ver que Adel se parece a Osama! ¡Sale en Georgie! ¡En el show de la comedia! ¡Y la opción! ¡Y salen todas las cosas estas! ¡Ayy! ¡Ay! Hoy es el día del mosquito! ¡Ay sí! ¡Entonces mañana es el día del mil! ¡El día internacional del mosquito! ¡Ay! Estamos chupando aquí. Aquí estamos en honor al mosquito, aquí se está chupando. Pero ya yo sé que usted me va a decir esto y claro. Usted me va a decir, hay que decirle a Tragoloco que si no me hace mi piñacolada sin alcohol, no lo menciono ni en la farándula ni aquí. Está caliente Tragoloco. ¿Y por qué sin alcohol? ¿Tú estás viendo antibióticos? No, porque yo no me gusta mucho beber alcohol. Ahora, a mí lo que me preocupa es que Tragoloco le sirve a la gente que viene de fuera, que es lo que trabajamos aquí. Hay Tragoloco y Chanel con dos tragos cada uno. Ellos no trabajan aquí. Pero me van a bajar los viernes para acá. Ellos no me vienen aquí los viernes. Pero ellos bajan porque Samuel sube. Tragoloco anda como la carne de manila, ¿qué le dicen? Cuando la carne viene después de tres días. Y anda con reguero de moca. Vanila, algo así. Ajá, que anda con reguero de moca atrás. Vaso, Chanel. Pero ya yo sé que usted me va a decir, ya yo sé. Ahí vi a Francisca Lachapel con su nueva figura. A la cual le recomiendo que llame a Yomira Santo para que le dé los trucos. No, eso es inflamada. 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 Eso se le baja ahorita natural. Pero Yomira no está inflamada. Yomira está, mira, como que no es parida. Antuérate que tiene que ver con el régimen alimenticio durante el proceso del embarazo. No, en realidad por eso digo a Francisca, que yo sé muy lindo, que mostraba su cuerpo así. Que hable con Yomira Santo que se ajebataba. Mira, play, 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 play. Eso se le inflama a la mujer. Eso se le... En la barriga. Pero ella se inflama entera. Pero también. Eso es parte del proceso de desparto. ¿Tú te inflamas? ¿Él te inflamaste así mismo? Claro que sí. Yo me imagino ella gordita. No debe ser un espectáculo. ¿Y quién te desinflamó? Por ejemplo, dar el seno, desinflama. ¿Te vengan? ¡Ah! 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 Y por último. Ya yo sé. Ya sé. Te voy a desinflamar ahora. Te ayudamos cualquier cosa para desinflamar. Yo te desinflamo cualquier baile. Pero ya yo sé también. Desinflamo a domicilio. Ya yo sé también de que usted me va a hablar. ¿A qué me va a decir? Ahí está Ale Rodríguez. Diz que quitándole un Porsche a J-Lo. ¿Quién dijo, señores? J-Lo tiene más cuartos que Ale. Eso fue que J-Lo dejó el carro. Lo dejó botado en un apartamento de Ale, Miami. Y él le llamó. Ven a un carro. No dejes esa vaina allá. Yo no quiero nada. Esa gente tiene cuartos. Claro. Esa gente no está personal. Eso no es como Frank Remira baja que le quita los cabros. Los vehículos a las mujeres. Eso no es así. No. Eso no es así. Eso no es así. Claro. Decía que yo me deje de Anacalina le quito hasta los pinchos. No. La que te va a quitar él, la que te va a quitar el Guillo. Ay. Si te quita el Guillo, te quita un Sonata. Ya, me quito la vida, me quito la vida. Pues también. Dígame, maestro. Ay. ¿Qué es lo que hay? No, 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 no. Hay que hablar con Netflix para que contrate a Miguel Ortega. ¿Cómo? Pero espérate. Miguel Ortega no es actor. Pero tú no viste la película que hizo para poner una renuncia. A las tres fue el trailer y a las seis fue la saga. Ay. 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 Ay.